Buenas a todos, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos aquí con nosotros a Iván Vélez. Iván Vélez está disfrutando de una breve estancia aquí en nuestro campus y vamos a conversar con él sobre historia y diferentes temas. Iván es arquitecto, historiador, escritor y un gran divulgador. Cuenta con una producción bibliográfica intensa y su último libro, Versa sobre la Reconquista. Pero el día de hoy vamos a hablar de la leyenda negra. El año que viene se cumplirán 10 años de la publicación de ese texto. ¿Cómo entender la leyenda negra para que aquellos que nos ven en educación superior, pero también en educación secundaria e incluso en primaria puedan entender de qué estamos hablando? Bueno, la leyenda negra digamos que es un artefacto propagandístico vinculado a grandes estructuras imperiales, creo que es la palabra que mejor lo define, y en concreto cuando uno oye hablar de leyenda negra lo conecta directamente con España y con su pasado, con el pasado imperial que involucra tanto a la España actual como a las repúblicas que surgen después del fin de aquel imperio. Y creo que la leyenda negra es, para que se entienda con facilidad, una distorsión de los éxitos históricos, según la cual los episodios negativos que toda sociedad política tiene, y más en un despliegue de tal magnitud, se aumentarían, es decir, lo negativo se aumentaría y los logros o los aspectos más positivos se aminorarían. Es como si interpusiéramos entre el espectador y esos hechos históricos pues una especie de espejos que deformarían ese pasado, y lo interesante en cuanto al análisis de este fenómeno tan complejo es la persistencia de la leyenda negra antiespañola, sobre todo porque ya no existe el imperio español y sobre todo porque España no es una potencia mundial que pudiera tener grandes enemigos. Sin embargo, está vigente todavía esa leyenda negra, y sobre todo lo que hay que decir al respecto es que el mundo hispano, el español y el hispano en general, lo tiene muy asumido, tienen un pasado del que a menudo se avergüenzan porque han interiorizado esa propaganda a lo largo de los siglos. Muy interesante. Si tuviésemos que enumerar qué elementos son los más, digamos, obscenos en esa reconstrucción de la historia, ¿qué elementos podríamos enumerar? Yo creo que habría una especie de cuestiones negrolegendarias, y las fundamentales serían, por ejemplo, la idea de que los españoles cometieron un genocidio en América. Claro, es una idea que choca además con la realidad del mestizaje, pero que ha permeado a gran parte de esta parte formal del mundo que llamamos hispanidad. Yo creo que la cuestión o la acusación de haber cometido un genocidio sigue siendo uno de los temas negrolegendarios por la antonomasia. ¿Qué decir, por supuesto, de la Inquisición? La Inquisición también es una cuestión negrolegendaria. Y luego hay otras modulaciones diferentes. La idea del español caricaturizado, y por ende también el hispano, como un vago, un hombre poco dotado para la ciencia. En fin, son aspectos que yo creo que en ese sentido configurarían ese armazón propagandístico del que estamos hablando. Me han dicho que te ha interesado mucho el lienzo de Coaquecholan, y que precisamente el lienzo de Coaquecholan va un poco contra esa narrativa neurolegendaria. Me ha interesado muchísimo. De hecho, lo conocía vagamente, pero claro, con el análisis que se ha hecho aquí en la Marroquía me he quedado verdaderamente sobrecogido, porque la interpretación que se da de todos los símbolos, que de la perspectiva de un español del siglo XXI no puedes entender, pues ves la complejidad de la conquista, ves las alianzas que se van trabando entre las naciones étnicas existentes, enfrentadas a otras muchas, lo cual rompe la idea de un nuevo mundo armónico y en paz. Y la verdad que es un baño de realidad, además dotado de gran belleza, desde el propio inicio. A mí me impresiona ese sincretismo simbólico que se establece con el águila bicéfala, que es negra en su lado derecho y dorada en el izquierdo, que era el estandarte de esa tribu que establece una alianza con Hernán Cortés y que va pasando por una serie de pueblos por los que había pasado ya Alvarado, pero en este caso afianzando la conquista y enfrentando a indios con indios, lo cual quiere decir que el indio, como un ente absolutamente abstracto, se rompe con documentos de esa valía. Me parece que el esfuerzo que ha hecho la universidad es muy interesante, sobre todo porque aclara mucho lo pasado. Claro. La idea es, y un poco ya para finalizar esta conversación, ¿qué retos hay por delante en cuanto a esa leyenda negra que tanto daño hace a la comunidad iberoamericana? Bueno, yo creo que los retos están en conseguir algo que lo tenemos al alcance de la mano. Si hay una cosa que distingue al Imperio Español es la cantidad de papel que produjo, la cantidad de documentación. Yo creo que, por ejemplo, el caso de este lienzo es ejemplar. Se trata de analizar la realidad de la documentación, o por lo menos investigarla, esclarecerla y sacarla a la luz, y entender que los hechos acaecidos hace medio siglo o de medio siglo en adelante son mucho más complejos de las simplificaciones que se nos dan. Creo que eso, creo que entender que un exceso de identitarismo puede acabar con el legado común es el reto que tenemos ante el futuro. Y sobre todo, evidentemente, ya que estamos conversando en esta lengua, pues darnos cuenta de la maravilla que tenemos de podernos mover por todo un continente hablando con diferentes acentos, por supuesto, con ajustes en cuanto a vocablos locales, pero que nos permite una comunicación maravillosa y el reto es mantener, por lo menos, este legado, que no es poco. Bueno, pues muchas gracias y a todos los que nos están viendo, hasta la próxima. Gracias.